Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que gracias a esta intervención he metido muchas horas en este tema, del cual ya venía trabajando hace mucho tiempo, y por tanto todo lo que sea crecer todavía estoy en buena edad para hacerlo. Me parece que sobre este tema en general hay una ignorancia total. Yo he preguntado a alumnos que entienden por poshumanismo y me han preguntado qué. Y de hecho en la revisión que he realizado durante el año pasado del manual yo he incluido este tema. O sea que ya venía trabajando largo. Pero como ahora mismo está de moda, o al menos en un contexto, en un sector pequeño de la población, está de moda, pues la cantidad de publicaciones son ingentes en este momento. También incluso en castellano. O sea que ya se ve que estamos animados. Entonces la exposición va a ser un poco dura, larga, para que la gente no se canse, con mucho dato. Y luego entraremos en la parte final, que es quizás la más filosófica, antropológica, de dónde están los errores, para contestar a esa pregunta. Porque parto de la idea de que la técnica puede deshumanizar totalmente al hombre. Pero eso habrá que demostrarlo, ¿no? Bien, el concepto de manipulación biológica o de la tecnología aplicada al ser humano comienza con el término transhumanismo, que se emplea por primera vez por el señor Huxley en el año 1927. Pero donde se hace esplendoroso y fenomenal es a partir de los años 80 y ya no digamos desde el año 2000. ¿Por qué? Porque la Universidad de Oxford monta un equipo comandado, dirigido fundamentalmente por un profesor de ética en la Facultad de Filosofía, en que van creciendo, hay unas grandes inversiones, también de eso hablaremos un poco. Y al final, este señor que se llama Bostrom, que es el más conocido, y que ahora mismo es director de todo el montaje, organiza un seminario que dura año y medio, con una matrícula muy fuerte, en que todo especialista europeo, profesor de universidad, que tenga algo que ver en la materia, naturalmente que viaja a Londres día y medio cada mes. El seminario así fue concedido. Bien, la explicación que da este caballero, o la definición que da, es la siguiente. Dice que el transhumanismo y el poshumanismo son movimientos culturales, intelectuales y científicos que afirman el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se pueda eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal. Hasta aquí la cita, ¿no? Bien, ¿cuál es el fin de estos movimientos? Pues cambiar, mejorar y prolongar la naturaleza humana y su existencia. Y si se puede, el paso de la especie humana a otra superior. Claro, cuando habla de mejorar, habría que hacerse la pregunta, ¿qué se entiende por mejorar? Y entonces hay otro caballero que es Kramer, que en el año 94 y después en el 2011 lo define. Dice que mejorar es sencillamente el intento de perfeccionamiento transitorio o permanente de las condiciones orgánicas y o funcionales actuales del ser humano mediante la utilización de tecnologías naturales o artificiales. ¿Cuál es la frontera entre terapia o tratamiento y mejora? Pues todo tratamiento, si realmente se quisiera llevar al extremo más óptimo, tendría que ser mejora. Y por tanto, no hay un límite entre un término y otro. ¿Cómo conciben lo que es un ser pos-humano? Y hablo también aquí entre comillas. Un ser humano, pero con capacidades físicas, intelectuales y psicológicas, mejores que las de un ser humano normal. Y aquí sí que surge la pregunta. ¿Qué y quién determina lo que es normal respecto del mejoramiento? Pues probablemente el científico. Si vamos por características de ese mejoramiento, ¿a qué aspira ese mejoramiento? Y que nadie se asuste ni entre la risa, porque yo creo que es hilarante el listado de características. Una esperanza de vida superior a los 500 años. Capacidades intelectuales dos veces superiores al máximo que el hombre actual puede tener. Un cuerpo conforme a los propios deseos. Engendrar copias de sí mismo y tener un dominio total sobre los impulsos y los sentidos sin padecimiento psicológico. ¿Son características? ¿En qué principio dicen ellos que se fundamentan? Primero, en el derecho moral. Es decir, es una obligación ética ese mejoramiento. Y por tanto, si no se mejora a una persona que quiera mejorarse, se está incumpliendo con la ética. Ya veremos después que no todo el mundo puede mejorar, porque el coste que eso supone. También es un procedimiento para ir contra la tecnofobia. Si se admite la mejora, el poshumano, la fobia a la tecnología no va a haber. Hay que acabar con la vida no inteligente. Son partidarios del bienestar para todos los seres dotados de sentidos, ya sean seres humanos, inteligencias artificiales, animales o posibles seres extraterrestres. El nuevo humanismo que aquí se maneja no está vinculado a ningún partido político. Estos son sus principios. Si uno vuelve a la historia, en el fondo, el hombre máquina de la maitri, pues está otra vez como el ave fénix surgiendo de las cerizas. ¿Qué ciencias o ramas de las ciencias diversas hoy están empleando para todo esto? La inteligencia artificial, la futurología, la criogénesis, la medicina contra el envejecimiento, la nanotecnología, la ingeniería médica, la medicina biomolecular. Bueno, hay muchos autores, aquí me los salto. Y a primera vista, ¿qué es lo que se sospecha que estos señores, el punto de partida cuál sería? Pues una gran confianza y optimismo en las posibilidades, muchas de ellas todavía desconocidas, de la ciencia. La firme aserción de que la naturaleza humana es sólo materia y que la mente humana se reduce sólo a la sinapsis de las neuronas. La ciencia es algo absoluto que, en el caso del ser humano, está pivotada toda conducta en los genes y en las sinapsis neuronales. Claro, el cerebro es algo grandioso, complejo, difícil, pero me da la impresión, por lo menos esa es mi opinión, de que si se reduce todo a sinapsis y a neuronas, aun cuando sea enorme, ahora daré algún dato, nos estamos quedando sólo en lo visible, que muchas veces es lo aparencial. Y nos hemos olvidado de lo invisible, porque no hay ser humano que no sea espiritual. Al menos hasta hoy mismo no se puede fundamentar, desde el punto de vista materialista, monista, muchas de las capacidades, de las funciones, de los sentimientos que tienen las personas. Y, por consiguiente, hacer de la materia humana un absoluto, significa no darse cuenta de que lo invisible, esto es lo que yo defiendo, yo creo que es anterior, superior e incluso causa de lo visible. Otra cosa es que nos costará más tiempo, su conocimiento, quizás. Es decir, si todo es materia y esto se le da un valor absoluto, nos estamos olvidando de que toda materia es instrumental. Si el ser humano es un ser solo instrumental, desde el punto de vista de la mejora, la pregunta sería, ¿existe la dignidad humana? Si es materia, ¿por qué hay que respetarla? Enseguida, o quizás una tercera pregunta, ¿qué es lo que singulariza de una manera irrepetible a cada ser de la condición humana? La materia es repetible. Otra cosa es que el cerebro, naturalmente, yo creo que es algo alucinante lo que se sabe de él. Yo voy a dar algunos datos porque así me quedo tranquilo. O sea, cada persona tiene en su cabeza aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Lo mínimo que ocurre en el cerebro es que cada neurona, como mínimo, está conectada a otras dos neuronas. Como mínimo. Como máximo, al día de hoy, lo que se sabe es que una neurona puede estar conectada hasta 27.000 neuronas. A día de hoy, ¿eh? Pero eso está cambiando. O sea, que pasa mañana, pues a lo mejor son 180.000. Eso supone, tomada en consideración probabilística, la posibilidad de sinapsis, eso significa que cada persona tiene 500 trillones de conexiones. Actualmente, lo que se va buscando es hacer un conectoma de cada cerebro. Es decir, que así como el siglo pasado fue el siglo de la genética, el siglo XXI es el siglo del cerebro. Y está el intento, desde la inteligencia artificial, y parece que cada vez estamos más cerca, de establecer o diseñar programas computacionales unificadores para el análisis, integración e interpretación de las funciones cerebrales. Es decir, la conexión cerebro-ordenador. Sobre eso hay cosas alucinantes ya aplicadas en clínica. Voy a poner un ejemplo. Un ciego de nacimiento puede ver con estas conexiones. ¿Cómo ha ido evolucionando hasta llegar a este concepto nuevo? Pues va a vivir por apartados. Por ejemplo, desde el punto de vista genético. Actualmente se puede introducir un gen a través de vectores virales, los llamados virus adeno asociados, para infectar a una célula que esté en un estadio de mitosis, a las que transfiere el gen terapéutico, y así sustituir una copia defectuosa o aumentar la capacidad de esa célula que estaba limitada porque tenía una herencia patológica. Bien, en la actualidad, por ejemplo, hay 14 ensayos clínicos, clínicos, eh, o sea, con seres humanos, de carne y hueso, para el tratamiento de enfermedades neurológicas con terapia génica. Pero a la vez, te dicen que esa mejora exigiría eliminar toda persona con alguna patología que no fuera mejorable. Es decir, se vuelve a la eugenesia prenatal y también a la selección de seres humanos que no tenga ni defectos ni patología. El segundo bloque que ha crecido mucho, el diseño de microchips en diversas partes del cuerpo. Es decir, hoy, con la nanotecnología, se pueden introducir sustancias dentro de la célula que hay que reparar. Y solo esa célula, por ejemplo, en la aplicación de cáncer, lo que se va es un tratamiento ya tan personalizado que no haya que irradiar, que no haya que emplear quimioterapia, sino que una sustancia marcada, por ejemplo, sensible, fotosensible, a determinada luz, se puede incorporar por un determinado canal en la membrana celular y selectivamente el medicamento se estimula con luz que, como esa partícula que se ha metido es fotosensible, actuaría dentro de la célula. Se pueden poner microprótesis de casi todo. Se pueden poner sensores incluso en el cerebro. Otra cosa que está muy avanzada es la llamada estimulación transcranial magnética. Esto se hace ya en Madrid. O sea, no estoy contando... O sea, ponen unos electrodos, se crea un campo magnético, el campo magnético invade con sus ondas el cerebro y eso hace que emerja un sistema bioeléctrico a través de la sinapsis y se comuniquen entre ellas de un modo completamente distinto. Esto, por ejemplo, se está aplicando ahora mismo en el hospital clínico en el tratamiento de la depresión, de las obsesiones y de ciertas formas de epilépticas. Los resultados no son muy brillantes en las personas que yo conozco. Están los esos esqueletos. Por tanto, una persona se rompe un pie o tiene una enfermedad degenerativa en que una extremidad no cumple su función, entonces se copia, se hacen copias en 3D, en tres dimensiones, se modela igual, se pone eso aplicado al órgano o en este caso al miembro que no funciona y desde un chip cerebral se hace que ese esqueleto que va externamente adherido a esa pierna movilice la pierna y al final esa pierna que no andaba pues comienza a andar. a lo que se va es a la copia del conectoma. O sea, si tuviéramos todos los circuitos, redes neuronales bien identificados, eso se puede copiar y trasladar a un ordenador y desde el ordenador luego incorporar a un ser vivo o incluso a un robot o incluso a un animal o incluso a un ser humano muerto. Esto es lo que se quiere hacer. Sobre esto todavía no hay nada positivo. Lo que le llaman también el exocortes que es un sistema artificial externo al cerebro de procesamiento de la información para mejorar procesos cognitivos y memoria mediante programación, asimilación y almacenamiento de información. Eso es mejoramiento. Entonces, ¿qué pasa? Que la memoria por envejecimiento, arteriosclerosis o Alzheimer va perdiendo memoria con un ordenador al lado y el exocorte es este pues o el empleo de la optogenética descubrimiento que se hizo en el año 2005. Se inyecta en el cerebro un virus con un gen fotosensible activado o inhibido desde el exterior por una luz fluorescente. con esta técnica puede controlarse en tiempo real tiempo real es precisión de milisegundos poblaciones neuronales previamente programadas con la proteína microbiana fotosensible que pueden inhibirse o excitarse e incluso manipular las vías de señalización intercelular eso significa que se pueden incluso cambiar los circuitos de las redes neuronales si vamos a la administración de fármacos bueno el fármaco de la felicidad todavía no se ha encontrado aunque se persigue se está depurando cada vez más y en eso yo creo la industria farmacéutica que es millonaria y éticamente incierta en muchas cosas se está cada vez teniendo menos efectos indeseables los psicofármacos y a la vez como ya no se van a tomar vía oral sino van a ser moléculas más depuradas y además puestas dentro de la asamblea neuronal que hay que corregir o que hay que mejorar pues nos ahorramos todos los otros problemas la prolongación de la expectativa de vida ahí emplearían sobre todo terapia génica método biológico para detener el envejecimiento celular es decir se trata según dicen estos caballeros de superar la frontera de la muerte a través de la crioconservación o crioperservación por tanto hay pacientes que antes de morir o muertos se les guarda en crioconservación lo cual es un problema porque hay que sacar toda la sangre antes luego hay que colocarlos en un dispositivo con nitrógeno líquido entre menos 80 grados a menos 187 grados esperando que dentro de 40 años pues a lo mejor ya la técnica si podía curar el cáncer que ha producido la muerte de esa persona entonces hace ya un tratamiento sacándole de allí ¿no? curiosamente sobre esto yo creo que la iglesia no ha dicho todavía nada supongo lo siguiente que saldrá después de lo que hemos leído de de la incineración ¿no? se ve que hay continuamente pasos distintos ¿no? la producción de cibor porque ellos hablan con todos estos procedimientos de la existencia postbiológica un cibor es un ser misto de estructuras cibernéticas y organismo con un escane se puede obtener una copia de la matriz sináptica de un individuo animal o humano se introduce en un ordenador transmisión de datos virtuales se transmite o implanta en un cuerpo biológico ya fallecido o en otro ser orgánico trasplante de cerebro o en un sustrato material digital así se crearán máquinas superinteligentes en las que se dé una combinación entre una parte cibernética y otra parte orgánica los llamados cibor son una criatura en parte orgánica y en parte mecánica así se dispone de órganos de recambio obtenidos con impresoras de 3D y bioimpresión como ya se ha logrado con las orejas en seres humanos o sea la típica oreja en soplillo de algunos chavales que se metían con sus compañeros en clase y le hacían bullying y tal pues puede tener de reserva en su caso todas las orejas que quiera hay que intercambiarse y además sin estar despegadas sobre todo en la parte superior ¿no? a esto le llama medicina regenerativa hay microchip que pueden servir para la identificación mediante radiofrecuencia y que se puede implantar sin el conocimiento del paciente bastaría por ejemplo un empaste dental esto parece película ficción ¿verdad? pero yo creo que esto ya se ha hecho otro punto que están ahora trabajando mucho es la llamada nutrición artificial endógena que consiste en implantar un generador de radioisótopos que resintetizan a partir de los catabolitos del organismo aminoácidos glucosa y vitaminas con lo cual esa persona no necesita ya de alimentación externa esto acabaría con el mercado claro si fuera posible ¿no? bien pues estos proyectos han recibido en el 2013 dos enormes respaldos el primero el que se llama proyecto cerebro humano que ha sido aprobado por la comisión europea ha sido financiado con mil millones de euros tiene que estar acabado en una duración de diez años en la actualidad participan 112 instituciones académicas europeas y de otros continentes el otro gran proyecto es el norteamericano ahí está patrocinado fundamentalmente por el gobierno y en concreto por la presidencia aunque colaboran algunas empresas tiene una duración de doce años también se aprobó en el 2013 y se dotó con mil millones de dólares en la actualidad participan exclusivamente 50 instituciones norteamericanas es decir que esto va en serio no son bromitas ¿no? bien lo que dice el Pope que dirige todo este cotarro al menos en Oxford es que no tenemos en un libro que se llama el futuro de la humanidad no tenemos nada que tres posibilidades primera la extinción o desaparición del hombre la segunda la evolución hacia una especie superior la llamada especie poshumana y la tercera un poco ambigua e incierta entre la mejora de lo humano y lo poshumano sin que se realice por completo esta posibilidad yo creo que de estas tres opciones que nos ofrece este caballero en Prostom pues me parece que la tercera es la más realista ¿no? seguiremos aumentando muchas cosas que hacen bien que curan a mucha gente pero no con este diseño de que vamos a poder alcanzar absolutamente todo ¿no? lo que ellos dicen es y esto ya es más filosófico ante la pregunta ¿puede la técnica deshumanizar al hombre? yo pienso que sí a la velocidad que vamos desde luego sí ¿por qué? porque es propósito de los partidarios del poshumanismo que la persona deje de ser naturaleza humana tal y como la conocemos porque ellos dicen que así ganaríamos en libertad porque no estaríamos sometidos a las leyes que rigen los seres naturales sin embargo hay muchos autores que se han alzado en contra de todo este proyecto ¿no? voy a citar algunos porque me parece que es interesante ¿no? Kinter Anders que es el padre de la tecnoética ya empezamos pero sin embargo esto que dice a mí me parece muy sensato ¿no? el ser humano actual padece de envidia prometeica se descubre inferior a las máquinas que él mismo ha fabricado y aspira a transformarse radicalmente usando la tecnología a su alcance un señor que que reduce la ética a tecnología y que sin embargo aquí dice que hasta aquí hemos llegado ¿no? el rechazo de la propia dignidad es decir si si una persona en nuestra concepción ya arcaica según ellos pensamos que tiene dignidad porque ontológicamente la tiene desde que nace o antes de nacer se está en contra de esto porque se dice que eso no impondría tener que respetarla y respetarla desde su experiencia originaria cuando en el fondo todo depende de su materia racional y solo de eso y como eso se puede cambiar bueno el señor Fukuyama ha dado una definición de transhumanismo excelente dice que es una de las ideas más peligrosas del mundo porque altera la naturaleza humana y el concepto de la igualdad entre todos los seres humanos que es el fundamento de toda sociedad democrática fin de la cita el señor Habermas que todo el mundo cita dice que la teoría y los supuestos del transhumanismo hay que criticarlos porque eliminarían la posibilidad de la autonomía moral del individuo ya que estaría sometida a los intereses sociales políticos o económicos claro en el fondo el asunto es muy antiguo porque ya Albert Camus dice en el hombre rebelde libro que aconsejo que el lector leo que es muy interesante dice el hombre es la única criatura que rechaza ser lo que es si nos vamos al amigo quiero quedar tiene también una frase que a mí me ha servido mucho en terapia porque se ha soltado al paciente muchas veces las dos opciones cuando desesperadamente el yo no quiere ser yo aparece patologías y es una forma de desesperación y de ahí hay que salir de otra manera o cuando desesperadamente se quiere ser el yo que todavía uno no es patologías así que ya se ve que ahora mismo hay mucho mucha complicación en esto yo creo que cualquier persona con sentido común visto el mapa que hemos puesto aquí encima de la mesa me parece que bien desde el punto de vista antropológico y ya voy a ir abreviando yo he concluido las siguientes imposturas la primera es la del reduccionismo materialista y biologicista es decir el hombre es sólo lo que el hombre percibe una realidad material un cuerpo una estructura excluyendo su potencialidad y por supuesto su espíritu inmaterial el hombre según ellos es sólo materia prefieren perfeccionar lo dado lo natural con lo conquistado técnico se rebelan contra la naturaleza porque niegan la sobrenaturaleza este es mi punto de vista a la que tratan de imitar mediante la técnica y sustituir lo sobrenatural de cada ser humano por lo técnico y ese es el mejoramiento que claro primero se tienen que dar por delante lo natural aunque no son muy equívocos en su formulación o sea no son unívocos son muy equívocos porque a su vez que se definen como materialistas pero también a la vez otros de ellos dicen que hay que naturalizar al hombre naturalizar al hombre es que lo que pensamos tiene que ser objeto de tratamiento tecnológico y esa la naturalidad de nuestro pensamiento claro cualquier señor que haya estudiado epistemología o filosofía de la ciencia o etnoseología lo que se da cuenta es que no tiene ninguna teoría del conocimiento de trabajo y por eso pueden decir todas esas finalidades no es decir no admiten por ejemplo que el ser humano tenga una finalidad intrínseca se han quedado en lo meramente instrumental en todo lo instrumental pues con el avance de la tecnología lo podemos abarcar pero si cada persona es inabarcable incluso para sí misma eso choca con el reduccionismo tecnológico de que nos están hablando si no podemos controlar nuestros propios sentimientos usted cree que con un sensor un chip un marcapaso que usted me ponga en el cerebro puedo controlar mis sentimientos o usted me los va a controlar lo segundo lo veo más factible pero lo primero no por tanto en el fondo cuando están hablando de biología no le están dando el sentido que el término significa se están inventando la biología y que usted pueda manipularla sí porque parte es materia pero cuidado porque es materia animada cuando usted mete un impulso o mete un gen introduce un gen en una célula viva el que sea viva es que es materia animada y además materia que no está aislada aunque usted deposita allí una nanomicra de una determinada sustancia a través de un retículo que es donde hay que ponerlo o donde o a través de la mitocondria que es donde hay que intervenir ahora porque ahora ya el ácido desoxirribonucleico el DNA ha perdido interés porque cada vez hay más cosas en la célula como se pueden replicar y como se pueden o con el el ácido ribonucleico se puede cortar segmentos del desoxirribonucleico e imponer y cambiar una serie de aminoácidos y de nucleótidos que estaban mal estructurados en su fórmula y que era el origen de una enfermedad pero no hay que perder de vista que una célula viva en tanto que viva no es solo materia porque está animada segunda impostura el reduccionismo neuronal y conectivista el hombre es el resultado de sus conexiones neuronales eso dicen ellos el día en que el hombre pueda descifrar con claridad cómo funciona el cerebro habremos descubierto cómo funciona el hombre total el hombre es su cerebro fin de la cita pero claro yo digo que esto es una hipótesis más que una conclusión y una hipótesis que carece de demostración como tal postulado no tiene una demostración empírica si solo existe lo que se puede percibir y sentir y no puede percibirse ni sentir que el hombre es solamente el fruto de las conexiones neuronales toda la afirmación carece de fundamento mismo y por tanto no ha demostrado usted nada por el momento la diversidad de nuestros estados mentales no se identifica con nuestros estados neuronales ni siquiera como los circuitos cerebrales la mente no es solo cerebro la actividad mental no se reduce a actividad cerebral son muchos los autores que se han opuesto con razones a estas hipótesis desde Husser Bersong Eccles Popper en la actualidad disponemos de tres respuestas en el problema mente-cerebro aunque esto ya es una formulación arcaica el problema mente-cerebro eso ya ni se lo plantea el amigo el amigo Penrose que también sobre esto han metido cosas acertadas y cosas muy desacertadas llega a afirmar lo que sigue un ordenador solo es capaz de un razonamiento algorítmico fundado en secuencias lógicas mientras que el cerebro humano está abierto a la improvisación la espontaneidad y lo inesperado es decir a lo caótico a lo que permite afirmar que es creativo fin de la cita estoy hablando de un sujeto de un autor que yo le haría muchas críticas pero se ve que en algunas cosas estaríamos de acuerdo tercera impostura la postulación como defensores de la ética naturalista dice no es posible establecer una ética que surja de la naturaleza humana que es solo materia se olvidan de que la vida humana es finalizada y racional para ellos los fines son elegidos por la autonomía de la razón o son tomados según criterios extrínsecos por una utilidad pragmática no entran nunca a la carga de la prueba no aceptan que la naturaleza humana pueda dirigirse a un fin sencillamente lo niegan sin aportar ningún argumento que lo demuestre cuarta impostura el reduccionismo racionalista y funcionalista la persona la persona la identifican exclusivamente con la racionalidad la persona pasó del ámbito sustancial al ámbito operacional del ser a la conciencia del ese al ayer de este de este modo de este modo es persona solo quien aquí y ahora es capaz de razonar no es persona en cambio quien no está en condiciones de razonar los embriones los discapacitados privados del uso de razón las personas en estado vegetativo persistente las personas en coma etcétera el uso de la razón perdón el estatuto personal de acuerdo con esta hipótesis no demostrada se podría atribuir también a seres no humanos que en apariencia razonan como algunos primates superiores un poco más allá y llegan a sostener que las máquinas aparentemente inteligentes también pueden considerarse personas según este funcionalismo persona la nueva definición que propone sería cualquier ente que actúa y cuyos actos tienen una cierta apariencia de racionalidad automatismo autorregulación o espontaneidad fin de la cita contexto de persona maravilloso quinta impostura si se elimina el fundamento ontológico que hace que el hombre sea esencialmente distinto de los otros seres vivos se reduce al hombre a un ser material como cualquier otro eso se llama igualitarismo ontológico cuantitativo una persona solo algo más complejo desde el punto de vista cuantitativo que los animales las máquinas o los objetos superinteligentes y por el momento nada más no hay diferencia no hay diferencia entitativa de grado o cualitativa entre ellos según esto como puede entenderse la intrínseca dignidad ontológica por qué respetar a las personas qué es lo que hace que la persona sea un fin en sí misma cuál es entonces el fundamento de que la persona es un ser único irrepetible no intercambiable incognoscible no abarcable singular insustituible la persona la entienden como mera racionalidad pragmática hay una incapacidad para entender la dignidad ontológica intrínseca de todo ser humano sexta impostura la indignidad de la persona en este caso el concepto de dignidad humana queda expuesto a que se le atribuya significados totalmente subjetivos como por ejemplo ellos hablan mucho de calidad de vida capacidad de autonomía etc e incluso se llega a considerar que debería ser eliminado del todo de la discusión sobre la antropología y la bioética porque la ética que se lee en los manuales es un concepto vacío e inútil si el ser humano no tuviera un valor por sí mismo ¿qué sentido tendría hablar de mejorar la calidad de vida del hombre o de concederle autonomía? la dignidad o es poseída desde el origen y el hombre la posee por ser hombre o es artificialmente concedida en ese caso ¿quién es el que la conoce o la reconoce? en efecto lo que está sucediendo es que la pérdida de la noción de dignidad humana como propiedad ontológica y por tanto como un valor intrínseco e irrenunciable de cada hombre se ha pasado a que la dignidad pueda ser reconocida o no por las personas por el poder tecnocrático o hasta por el poder político recuérdese por ejemplo la afirmación vidas no dignas de ser vividas empleada como criterio decisivo por las políticas nazis en la operación eutanasia T4 que produjo de hecho la discriminación y la eliminación física de personas deformes o con demencias graves yo este verano en agosto que he estado en Viena me lo he pasado muy bien porque anda mucho todos los días me dediqué una mañana entera a volver a ver que hacía muchos años que no lo visitaba cuando estuve allí siendo un chaval el hospital psiquiátrico de Viena entonces estoy hablando del año 68 cuando había estado allí entonces se rumoreaba que allí habían pasado muchas cosas durante la segunda guerra mundial pero cuando preguntabas cerraban la compuerta y se pasaba otro tema siempre sospeché aquí tiene que haber gato encerrado pero bueno pues claro en esto yo creo que yo no quiero ofender a ningún austriaco a todos los aprecio mucho pero pero los austriacos parece ser que son como se proclaman como víctimas del nazismo y tal cuando eso habría que estudiarlo muy despacio porque lo que se sabe más bien es otra cosa pero bueno parece que no ofrecieron con demasiada resistencia pero este año que han pasado desde el 68 aquí me parece que ha llovido un poco tienen un ala del hospital es un hospital enorme y además con probablemente una de las capillas más bonitas que he visto en mi vida en ese hospital enorme tienen una planta dedicada a museo de lo que hicieron los nazis con la gente de ese hospital incluso con fotografías como el edificio sigue siendo el mismo te permite incluso hasta situar la escena y ir allí al contexto cada vez cuando te enteras de que allí trabajaban 36 psiquiatras de los 36 antes de de que llegaron los nazis 12 se habían marchado a Estados Unidos se la vieron venir pero de los restantes menos uno que era un topo de los nazis a todos los fusilaron los experimentos que se hicieron con niños horrorosos acabo de decir si si todo depende de quien me ha de reconocer si soy persona o no si me convierto solo en materia y cualquier técnica instrumental o de cualquier pirado pues me puedo utilizar y cambiar pues entonces me parece que la abolición del hombre por recitar el título de un libro apasionante está cerca otra pregunta que se les puede hacer que sentido tendría hablar de la igualdad en los derechos del hombre si el fundamento de esta aserción no fuera el hecho de que todos tenemos la misma naturaleza y que esta última tiene un valor en sí desgraciadamente el just positivismo moderno procedente de un concepto empirista de naturaleza humana ha llevado a considerar estos derechos como el resultado de un mero consenso más que como algo intrínseco al mismo ser humano de que aquí ya se refleja en otras ciencias bien es una ciencia dogmática confunde felicidad con hedonismo lo importante es que la materia sea mejorable pero no no se habla de quien establece el criterio de mejora que hacer con las personas no perfectas pero claro personal no perfectas somos todos depende de quien mueva el asunto ¿no? ¿somos todos iguales? si hay algunos que se pueden mejorar más fácilmente y otros mejorar muy difícilmente ¿cuál es el fundamento de la igualdad ante el derecho? ¿pueden decidir la vida humana los políticos y científicos tecnócratas? son preguntitas que les dejo ahí apuntadas yo creo que como tal proyecto es una utopía pero por acabar esto de una manera un poquito jocosa aunque no tanto pero hay un joven empresario ruso Dimitri Iskov que se ha ha entrado en rebelión contra ese hecho de que la realidad del ser humano es que es un ser que nace y muere por tanto este caballero pretende vivir indefinidamente a través de una copia robótica de sí mismo a la que trasplantaría su propia mente es el impulsor del Congreso Internacional Futuro Global 2045 que se celebrará el 15 y 16 de junio en Estados Unidos Nueva York este empresario ruso está convencido de que dentro de unos 30 años es el organizador del Congreso la humanidad habrá logrado la manera de vivir para siempre es lo que llama la existencia pos humana y no sólo lo piensa él sino también las más de 38.000 personas que ya se han inscrito a esa iniciativa del Congreso del 2045 creemos que no sólo es posible sino también necesario vencer el envejecimiento e incluso la muerte y superar los límites fundamentales de la capacidad física y mental humana fin de la cita es un empresario con muchos medios económicos porque es el que ha montado todo esto tiene otro proyecto que es crear un robot humanoide controlable a distancia e incluso un avatar holograma dice que el verdadero obstáculo es la ética y va a haber muchas personas que estén en desacuerdo con ese Congreso pero ya se ve que de aquí al 2045 se pueden apuntar hasta varios millones por otra parte hay un neurocirujano italiano canavero que quiere romper esta tendencia humana y dice creo que ahora estamos en un momento en que los aspectos técnicos son viables se trata del trasplante de cabeza completo porque he omitido un detalle y es que los tres grandes jefes del poshumanismo recientemente en una de sus reuniones se la citaron en Oxford dos asistieron pero el otro había muerto entonces interrumpieron no empezaron la sesión cuando se enteraron fueron al hotel buscaron todas las autorizaciones le cortaron la cabeza y la incluyeron la criopreservación o sea cosa es un poco tétrica bueno pues este neurocirujano italiano dice que está en disposición de hacer este año un trasplante de cabeza completo tiene un problema dice él que espera resolver y es que la unión de todo los filetes nerviosos o las vías nerviosas que cruzan de arriba a abajo la médula con el cerebro el organismo no sabe cómo resolver la unión fibra a fibra y sin equivocarse de hecho algunos otros sobre todo un ruso lo intentó hacer en el año 1954 con con un perro y no salió adelante no sé si el perro sobrevivió la operación dos horas o una cosa así y también se intentó otra vez en Estados Unidos en 1970 con Robert White en un chimpancé y aunque estaba absolutamente lleno de tubos por todas partes y por tanto casi con una vida artificial pues no llegó a sobrevivir cuatro días bien esto es lo que hay frente a esto que los que ya parece que hemos declarado la guerra a la muerte y que parece que ya yo la pregunta que hago no estaremos ante el nacimiento de una nueva ideología tecnocrática en este caso entonces me acordé de mi amigo Frankl y con este párrafo acabo a propósito de la muerte no si usted quiere sacarle el mejor partido a su vida deberá contar constantemente con el hecho de la muerte con el hecho de la mortalidad con el hecho de la transitoriedad de la existencia humana porque si no existiera la muerte viviríamos eternamente y podríamos dejarlo todo para más adelante el mero límite temporal de nuestra existencia es un aliciente para aprovechar el tiempo cada hora y cada día si una píldora nos hiciera olvidar la muerte nos desactivaría nos haría inútiles nos paralizaría no tendríamos ningún estímulo para actuar perderíamos la capacidad de ser responsables la conciencia de responsabilidad para aprovechar cada día y cada hora es decir para realizar un sentido cuando se nos presenta cuando se nos ofrece momentáneamente fin de la cita bueno pues sobre esto si hay alguna pregunta sugerencia que yo pueda responder pues este es el fin del poshumanismo